antes de iniciar con el vídeo quiero agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo de verdad muchísimas gracias por sus comentarios que me motivan a seguir con lo que disfruto hacer gracias por tanto cariño actualmente existen miles y miles de experimentos sociales que podemos ver a través de redes sociales algunos son recordados y otros más pasaron al olvido pero esto no es algo nuevo desde hace años se practica este tipo de estudios para enseñarnos el comportamiento que puede tener un ser humano ante una situación ya sea personal o social y dentro de esta lista hay uno en particular que marcó un antes y un después en la psicología aplicada ya que se realizó hace 49 años y aunque hay registros de él se mantiene en completa discreción debido a la violencia que se ejerció en cada uno de sus protagonistas el experimento de stanford es conocido por la brutalidad que se aplicó en cada uno de sus voluntarios una situación que salió de la mente de una persona sin conciencia alguna ya que nunca imaginó el daño irreversible que podría causar en cada uno de ellos convirtiéndose en la peor pesadilla que podría atravesar un ser humano al ser sometido y sobajado hasta el cansancio y justamente en este momento sabrás el por qué te digo esto todo inició en 1971 en stanford estados unidos este hombre que está frente a ti es philip simbardo el causante de esta historia simbardo pertenecía a una de las universidades más prestigiosas del estado incluso había agresado de esta institución y era conocido por ser muy drástico en sus proyectos pero las autoridades jamás pensaron que su mentalidad llevaría el límite a un grupo de jóvenes que fueron sometidos a un estudio psicológico que en estos tiempos hubiera implicado recibir una condena en prisión para castigar tal acto cierto día simbardo tuvo la idea de aplicar un anterior experimento a un grupo de hombres desconocidos entre sí pero con cualidades muy parecidas dicho proyecto se los hizo saber a las autoridades en la universidad quienes aplaudieron su propuesta y se pusieron en contacto con el gobierno de los estados unidos para que éste financiar el proyecto debido que era demasiado costoso al principio se puso en tela de juicio su capacidad pero algo pasó en ellos que concluyeron que esto le traería mucho prestigio a la universidad así que una vez que consiguieron todos y cada uno de los permisos al igual que el dinero pusieron en marcha una convocatoria en ello ofrecían 15 dólares diarios a cada voluntario que estuviera dispuesto a pasar dos semanas en una prisión falsa la cual se había adaptado dentro del sótano del departamento de psicología de stanford en dicho documento les aseguraban que su vida cambiaría de la noche a la mañana y vaya que no se equivocaban al decir esto sin bardo tuvo la oportunidad de seleccionar a los 24 participantes apoyado en previas entrevistas que les realizó y en las diferencias que encontró tanto económicas como psicológicas dividiéndolos en dos grupos los primeros tendrían el rol más importante serían los guardias de la cárcel y el segundo grupo los que recibirían órdenes los prisioneros tras un par de pláticas que podríamos llamar como lavado de cerebro los voluntarios quedaron fascinados y emocionados por el papel que tendrían dentro del experimento estaban muy seguros de su decisión porque estaban conscientes que al salir les estarían aguardando cosas buenas el esperado plazo llegó sin bardo quería que todo saliera a la perfección y sobre todo que fuera lo más realista posible sin bardo quería que los próximos presos sintieran en carne propia la angustia de ser aprendidos así que tomó todas las precauciones posibles para que el resultado fuera satisfactorio los prisioneros se encontraban en sus casas descansando ya que nadie les había avisado cuando daría inicio de repente un sonido sobresaltó a las familias se trataba de una sirena que pasaba por el vecindario y frenó precipitadamente frente a la casa de cada uno de ellos un insistente toque provocó que abrieran la puerta y de inmediato algunos policías que habían decidido participar en el proyecto les notificaron a los familiares que iban por cada prisionero culpándolos por robo y asesinato todos los prisioneros fueron sometidos como verdaderos criminales y esposados de forma brutal sus familiares únicamente observaban esta escena y quedaron en shock debido al realismo que mostraban estaban conscientes que era parte de un experimento pero nunca estuvieron de acuerdo con la técnica que ejercían luego de esto fueron llevados con los ojos vendados en distintos coches a la comisaría y durante el camino fueron sobajados con un sinfín de palabras altisonantes que les gritaban una y otra vez hasta el cansancio una vez que llegaron a la falsa prisión fueron desnudados despojados y revisados de pies a cabeza su uniforme no tenía algo extraordinario consistía en una camiseta larga que incluía un número estampado del lado izquierdo para identificarlos esto estaba acompañado de sandalias de goma y una gorra de nylon hecha con medias de mujer y para complementar su transformación a verdaderos criminales les colocaron una pesada cadena en los tobillos al principio los prisioneros lo tomaron como una broma ellos sabían que eran monitoreados las 24 horas por zimbardo y su grupo de psicólogos así que estaban conscientes que no permitirían ningún abuso físico pero nunca hablaron del daño psicológico que podrían hacerles y en eso tenían estrictas órdenes de ser sus crueles verdugos aunque tenían muy poco de haber iniciado los guardias comenzaron a tener conductas fuera de lo normal contra los prisioneros y sin darse cuenta se convirtieron en los guardias más sádicos que pudieran existir podríamos pensar que estos actos comenzaron con el paso de los días pero te sorprenderás al saber que solamente ocurrió en menos de 24 horas dentro de las cosas que gozaban hacerles estaba el agredirlos de manera verbal sin ninguna razón sus insultos iban desde eres una basura para la sociedad hazle un favor al mundo y desaparece tu familia está mejor sin ti y otras situaciones como concursos para saber quién podía aguantar más insultos sin responder ante esta agresión te imaginas la impotencia que causaba en cada uno ser ofendido y no poder defenderte esto fue descrito por kly ramsey uno de los prisioneros que sobrevivió a este método quien comentó a la bbc que en menos de 24 horas los falsos guardias actuaban como dictadores dentro de la prisión y no sólo eso en plena madrugada practicaban la tortura de sueño que consistía en levantarlos desnudarlos y colocarles una bolsa de papel sobre sus cabezas obligándolos a realizar flexiones hasta que sus brazos ya no respondieran y por si esto no fuera suficiente humillación los mandaban a realizar sus necesidades en baldes para denigrarlos aún más los guardias trataban de que esto no fuera repetitivo algo que les había sugerido sin bardo es que no tenían que mostrar piedad alguna o de lo contrario los prisioneros podrían realizar un motín y terminarían con su autoridad así que ellos sólo acataban órdenes para evitar que los prisioneros se les salieran de control ya para el cuarto día los prisioneros se encontraban deprimidos cansados y temerosos muchos se creían culpables de actos que ellos no habían cometido y afirmaban que se merecían todo lo que les ocurría algunos ya no probaban la comida escasa que recibían al día y sólo se lamentaban de su situación en pocos días bajaron de peso hasta tener un aspecto demacrado sus ojos estaban hundidos y perrosos por la poca agua que consumían los guardias que no pasaban de los 25 años podían salir de la prisión y realizar sus actividades rutinarias pero su mente ya no era la misma davis lehman alias john wayne fue uno de los jóvenes que hizo de guardia dentro de la prisión él aseguró que fuera de ella se juntaban para planear a quién le harían la vida imposible y de qué manera sería ellos lo tomaban como una obra de teatro donde todo acabaría cuando el telón bajara pero lo más enfermizo es que esto podría no tener un fin sin bardo el director de tal obra de terror y él tenía la batuta sobre todos así que ambos grupos eran controlados como títeres que podía mover a su antojo tiempo después este joven dijo sentirse avergonzado ya que los prisioneros estaban muy vulnerables para rebelarse y ellos prácticamente abusaban sin piedad alguna pero tal vez te preguntas de dónde salió esta idea y es que como te lo había dicho anteriormente este estudio se trató de hacer pero las pruebas no eran tan drásticas sin bardo se basó en un experimento que realizó jayl stanley milgram un psicólogo de la universidad de jayl quien se hizo famoso por analizar a fondo la obediencia a la autoridad basándose en los juicios de nuremberg que juzgaron los crímenes del nazismo tras la segunda guerra mundial donde la mayoría de los acusados habían asumido su culpa por acatar órdenes de sus superiores jayl stanley quiso llevar más allá el estudio y probó con 40 voluntarios de entre 20 a 50 años un método a base de la obediencia su técnica era muy sencilla de un lado estarían los profesores y del otro los estudiantes ambos serían sometidos a este experimento acatando ciertas órdenes de lo contrario recibirían dolorosas cargas eléctricas como castigo dicha máquina que utilizaban emitía descargas que iban desde los 50 hasta los 450 voltios incluso la potencia máxima tenía escrita la palabra peligro ya que podía provocar un choque severo en cualquier persona pero aunque suene muy severo el proceso la máquina no funcionaba los profesores daban a sus estudiantes una supuesta descarga cuando fallaban a una pregunta que previamente les había dado jayl sin embargo los estudiantes ya habían sido terapiados por el investigador para que reaccionaran de manera natural cuando éste diera la carga y como estaban separados por un vidrio sólo se podía ver cómo se retorcian del dolor cuando solamente era una actuación y aunque los profesores al verlo se levantaban y decían paren por favor no puedo más una voz al fondo le citaba el experimento requiere de usted continúe por favor y sorprendentemente todos los profesores continuaban sin importar el daño que les causaban a sus estudiantes incluso muchos de ellos se aplicaron la carga máxima por obedecer órdenes ahí fue donde jayne stanley notó que por muy bueno que seas y aunque tengas el mejor corazón para no dañar a alguien el ser humano necesita una autoridad por naturaleza ya que está condicionado a estar bajo presión aunque esto sea muy peligroso exactamente es lo que zimbardo quiso aplicar pero no le funcionó ya que el experimento de la cárcel de stanford llegó a niveles tan perversos y reales que el gobierno de los eeuu que en un principio había aprobado este estudio pidió la suspensión definitiva para evitar que hubiera problemas más serios que implicaran daños severos fue así que la tortura finalizó seis días después sólo seis días seis días en que los prisioneros salieron como presos reales y creían que habían cumplido su condena algunos salieron con canas en su cabello con apenas veintitantos años zimbardo se molestó ya que él tenía pensado en llevarlo hasta dos semanas más para ver el resultado real los padres buscaban demandar por daños psicológicos sus hijos ya no eran los mismos entraron con seguridad autoestima y extrovertidos pero al salir eran lo opuesto temerosos su mirada casi todo el tiempo estaba fija en un solo punto sufrían pesadillas nocturnas y se estremecían si alguien levantaba la voz la demanda nunca pudo proceder debido a que todos habían firmado una carta responsiva y lo mejor es que zimbardo había actuado con astucia ya que todos eran mayores de edad hasta hoy este experimento es muy cuestionado ya que para nada se acerca a un estudio psicológico y lo único que mostró es hasta dónde puede llegar un ser humano para lastimar a otro cuando se encuentra dominado por un tercero el experimento fue duramente criticado por su falta de ética y profesionalismo además se puso en tela de juicio su eficacia debido a que este método no es aplicado del todo a un criminal de lo contrario podrían pasar sobre sus derechos y podría significar un abuso de autoridad este experimento permitió que surgieran documentales y películas que retoman este caso como es la cinta el experimento de la cárcel de stanford la cual fue rodada en 21 días para causar una presión psicológica en sus actores y tal fue el impacto que tuvieron cada uno de ellos que por días sufrieron pesadillas y algunos les costaba conciliar el sueño por miedo a estar dentro de una prisión real este estudio le permitió a philip zimbardo cobrar gran notoriedad y hasta hoy es considerado uno de los mejores psicólogos del mundo y aunque parezca increíble defiende a capa y espada su experimento afirmando que fue una aportación muy valiosa y que le sirvió para entender algunos fenómenos como los abusos cometidos en la cárcel iraquí de abugray sin embargo nunca pensó en ellos en este grupo de jóvenes que al tratar de buscar dinero fácil se encontraron con su peor pesadilla estaban muy alejados de la muerte pero muy cerca de su intranquilidad pérdida de autoestima y de confianza su vida no sería la misma sino hasta tiempo después gracias a que recibieron terapias psicológicas y en palabras de uno de los prisioneros la salud mental es algo que no tiene precio si te gustó el vídeo por favor regálame un like y suscríbete si quieres seguir viendo vídeos así me ayudarías mucho el vídeo lo podrás encontrar todos los viernes así que no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo te espero en el próximo vídeo para hablar de una historia nueva que seguramente será aún más estremecedora hasta la próxima